Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a GTA V y es que ya se ha desvelado la lista de logros de este juego. Como ya viene siendo habitual, hay una página web en concreto que se llama Xbox360Achievements.org en el cual pues es muy normal que se vayan revelando logros de juegos que van a salir. Pues ahora se han revelado los logros de GTA V y bueno, son esos logros que se irán otorgando a medida que vayamos avanzando en el juego y que vayamos cumpliendo ciertos requisitos de los logros. Decir que la lista la tenéis bajo en la descripción y está compuesta por 38 trofeos y 11 trofeos ocultos, ¿vale? Que tendremos que hacer para poder desvelarlos. Recordar que GTA V llegará a los comercios el día 17 de septiembre para PlayStation 3 y Xbox 360. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.